En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras muertas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente mi vida me unir No, 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 no Pero aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado mirando otras otras buscando Nuevas ansiedades Los brazos extraños me estrechan Llenos de emoción Pero sólo conocí a hacerme Recuerdo a los tuyos Que no me da la mente Mi miran en mí Que no me da la mente Mi miran en mí 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 Misos Me unico Ok bilateral